Viene la piñata, dice tú ganes en Nijuana, ahí le va compa Le hicieron una piñata, aunque pedía alto poder Pa' festejar su cumpleaños, de todo tenía que haber Todos los gastos corrieron, por un gran amigo de él Hizo las invitaciones, y abajo decían los niños Le reparto a mucha gente, de los Estados Unidos A pura gente de playas Gente muy bien distinguidos Se llegó el día de la fiesta, todos llegaron temprano Y antes de meterse el sol, la gran piñata quebraron Adentro no tenía dulces, pero tenía algo más caro Una bolsita escritida De los animales bravos Cuando cayó la piñata, se hizo una bola de gente Parecían niños de Kinder, peleando por su juguete Sabían bien que las bolsitas Pelean repletas, peleando por su juguete Pelean repletas de ambientes Pelean repletas, peleando por su juguete Pelean repletas, peleando por su juguete Y antes de meterse el sol, la gran piñata quebraron Que la gran piñata quebraron por su juguete Y antes de meterse el sol, la gran piñata quebraron por su juguete Pelean repletas, peleando por su juguete Y antes de meterse el sol, la gran piñata quebraron por su juguete Y antes de meterse el sol, la gran piñata quebraron por su juguete Y antes de meterse el sol, la gran piñata quebraron por su juguete Y antes de meterse el sol, la gran piñata quebraron por su juguete Y antes de meterse el sol, la gran piñata quebraron por su juguete